Más información www.mesmerism.com 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 chino dice Estados Unidos no puedo llenar los chinos aquí y bueno pues aquí ven las palastas un maquinismo así volando los frenos esta es la avenida principal avenida Juárez muy principal pero no hay semáforos al mismo tiempo es una maravilla un pueblo sin semáforos sin tanto avance el primer carrito que vemos donde esta esa troca como Ford chiquita arriba en la banqueta se ve un carrito de mina todo el mundo cree que es un carrito para cargar metal no carga algo más valioso ese carrito sanitario que entraba por las minas en los rieles y lo utilizaban los mineros para ir a hacer sus necesidades fisiológicas es decir un excusado pero doble lo maravilloso es que ahí no necesitaba celular te ponías a platicar con el compañero los dos en su momento más especial de la vida de la vida diaria es este primer carrito esas cadenas con ese esa lámina abajo es para poner los pies y ahí se sentaba uno en cada lado a platicar muy a gusto muy sabroso si no había papel no había bronca había muchas piedras de ahí viene el ojo del buen cubero de ahí viene el ojo del buen cubero de ahí viene el ojo del buen cubero aquí se están desarrollando están creciendo apenas por eso es que no se pueden apreciar a su plenitud ahí están no es el centro del árbol a ver vamos a ver si ahí hay unos que parecen cruzacitas bueno pues esas espinas precisamente son el único arbusto que da espina en forma de cruz y curiosamente están en un templo esto no es casual la leyenda marca que de Querétaro sale a evangelizar algunos de los de los franciscanos rumbo al norte inclusive van hasta Perú que van a evangelizar y cada uno lleva un hijito de este tipo de árboles y donde va llegando lo van plantando la verdadera leyenda indica que llega a Querétaro una persona de España y en tierra en la tierra ya cansado llega y sepulta ahí un bastón y ese bastón se convierte en este tipo de árboles ya después de los evangelizadores salen de ahí de Querétaro cada uno con un hijito de este arbolito y lo van plantando donde se van a celebrar misas donde va a haber templos y aquí al llegar a Santa Aula le hicieron lo propio lo plantan aquí en el alto y surge este árbol como lo vemos ahora que ya es muy viejo o sea que este árbol desde que empezó el templo el templo se empezó a construir el mismo día que la Catedral de Chihuahua que fue en 1925 1700 perdón 1725 se empieza a construir este templo parroquial al mismo tiempo que Santa Aularia que también tenía el mismo nivel la misma categoría de parroquia y después se eleva a la categoría de Catedral Música 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 Gracias por ver el video.